hola que tal mi nombre es pedro y lo demás no importa bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos el nuevo agregado que hay a la compra no la compra la tienda del mercurio en la anomalía espacial vamos a verlo vamos a ver si está el susodicho nuevo agregado de wow qué buena nave de la anomalía espacial bueno señoras y señores aquí tenemos el nuevo agregado del mercurio las estatuillas tenemos la estatuilla de nada y la estatuilla de polo así que me voy a arriesgar a una compra totalmente inútil no sé dónde se habrá quedado ni la estatuilla no tengo ni idea no sé si estará en mi nave así que voy a ver no no está aquí y la compré qué carajos se tendrá que hacer o algo será alguna mejora aquí está carbono y me gasté tres mil doscientos de mercurio en esta mierda y mira mueve la cabeza arriba abajo digo atrás adelante atrás adelante a ver con motor de pulso cómo se mueve a demonios pues no se mueve mucho es más cuando aprietas el círculo retrocede es más eso bueno una compra inútil más a nuestra cuenta genial bueno eso ha sido todo por hoy una compra inútil bien se ¡Gracias!